Tiene las manos del mejor portero del mundo y un alma solidaria. Iker Casillas, de la mano de la ONG Plan con la que colabora, se han volcado en conseguir toda la ayuda posible para Haití. Su llamamiento incluye una perspectiva de futuro. Con muy poco, entre mucho de todos, se pueden hacer grandes cosas y grandes soluciones. Entre unas cosas y otras, intenta ayudar con medicamentos, con gente que está allí operativa, pero no llega para todo. Porque aparte que las carreteras están incomunicadas, los transportes no llegan bien. La situación es dramática. Se cuenta que hay mucha gente, o muchos chavales, que han podido perder una familia a sus padres, se pueden quedar huérfanos, han perdido una casa. Múltiples desgracias, que eso no se va a arreglar de un día para otro. Y seguramente cuando pasen los años. Entonces, la ayuda, la que sea, va a ser necesaria para ahora y para el día de mañana. Iker ha vivido de cerca la pobreza extrema en países como Mali. Por ello, la catástrofe haitiana le genera un enorme sentimiento de impotencia. Claro que es un sentimiento de impotencia. Son sentimientos múltiples. Porque a nadie le gusta ese tipo de desgracias. Y más cuando muere tanta gente. Incluso estamos hablando de un país que casi el 50% de la población son casi todos chavales y niños. Entonces está claro que son cosas que a nadie le gusta ver. Pero por desgracia pasan y suceden. La pena es que siempre suceden en los sitios más desfavorecidos, o en los que a priori no tienen grandes recursos para poder afrontarlo. Que muchas veces estamos en otro mundo, que no nos damos cuenta de la realidad, lo que sucede. Que la realidad está ahí fuera. Sobre todo en estos países, donde son precarios en muchas cosas. Pero que es cierto que a día de hoy la pobreza existe. Las imágenes que veo son impactantes, la verdad. Porque son situaciones que no le gusta a nadie ver. Y sobre todo también lo que ha pasado, que creo que ha sido, pues, que yo recuerde junto al tsunami hace años, creo de las mayores desgracias que han podido pasar en lo que es la Tierra. Y sinceramente, pues ahora mismo lo que necesitamos un poco es la colaboración de todos. Desde el Real Madrid nos queremos sumar a esta iniciativa de la ONG Plan de la mano de Iker Casillas. Hay más de un millón de niños afectados por el terremoto de Haití. Necesitamos tu ayuda. Colabora con Plan.